Facebook anunció que ya no permitirá aquellos anuncios que desaniman a las personas a vacunarse. Su decisión llega luego de que prominentes activistas antivacunas han usado Facebook e Instagram para difundir sus mensajes durante años. En la advertencia de la red social se lee lo siguiente, estamos lanzando una nueva política global que prohíbe los anuncios que desalientan a la gente a vacunarse. No queremos estos anuncios en nuestras plataformas. El objetivo, señala, es ayudar a que los mensajes sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas lleguen a un amplio grupo de personas. Además, se busca prohibir anuncios con información errónea sobre vacunas que ya ha sido identificada públicamente por organizaciones líderes en salud mundial. Según Facebook, todavía permitirá anuncios que abogan a favor o en contra de la legislación o las políticas de gobierno en torno a las vacunas. En ello, se incluye información relacionada a las vacunas contra el COVID-19. La red social también anunció que su prohibición para este tipo de publicidad antivacunación será implementada en los próximos días. En Twitter, la reportera de HuffPost, Jessalyn Cook, destacó dos de estos anuncios que han o habían estado vigentes en Facebook. Ambos promueven octubre como el mes de concientización sobre las lesiones por vacunas.